Bienvenidos jóvenes alumnas y alumnos a esta nueva sesión de ciencias biología. Nos da mucho gusto volvernos a encontrar en esta ocasión con la sesión titulada el enigma de la herencia biológica. Estaremos con ustedes la profesora María de los Ángeles Monrío Gómez Franco y el profesor Ricardo Ulises Ortiz Licona. Hoy recapitularemos los contenidos estudiados en las sesiones anteriores concernientes al aprendizaje esperado. Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Así que vamos a divertirnos, seguir descubriendo y aprendiendo los enigmas de la herencia biológica con el propósito de reconocer la importancia del núcleo, cromosomas y genes en la herencia biológica. Es importante que tengan listo su cuaderno, libro de texto y estuche completo, como lo hacemos en el salón de clases. Les sugerimos realizar anotaciones, escribir dudas y desarrollar las actividades de este día. Estén atentos y tengan a la mano su obcedario biológico, para que anoten, definan e ilustren la palabra que seleccionaremos al final de la sesión. ¡Comenzamos! En el transcurso de las sesiones, han aprendido que la célula es la unidad fundamental de la vida, ya que todos los seres vivos, además de estar formados por células, funcionamos a partir de ellas. También comprendimos que existen organismos que están compuestos en su totalidad por una sola célula, a los que llamamos unicelulares, y otros que están formados por más células, y los nombramos pluricelulares. Recordemos también que existen células que concentran la información genética en un núcleo llamadas eucariotas, y otras que esa información la tienen dispersa en el citoplasma, dado que no tiene núcleo definido. A esas las llamamos prokaryotas. Sin duda han aprendido mucho, y el día de hoy concentraremos algunos de estos contenidos y podrán reafirmar lo que ya saben. ¿Qué te parece si esto lo hacemos realizando un juego de preguntas y respuestas, e intercalamos algunos videos de repaso o de reforzamiento, y actividades prácticas para que aún sea más interesante? Muy bien, para comenzar con la primera pregunta, recordemos uno de los organelos de las células eucariotas, que las distinguen de las prokaryotas. ¿Recuerdan cuál es? Claro, el núcleo. Vayamos a la computadora y comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones refiere una de las principales funciones del núcleo celular? A. Genera la mayor parte de la energía química necesaria. B. Controla la expresión genética y regula la replicación del ADN durante el ciclo celular. C. Regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Muy bien, ahora, ¿qué actividad seleccionamos? Mostremos que este es el núcleo. B. Gracias, maestra. B. Sugiero observar un video de repaso para que nuestros alumnos recuerden lo estudiado en las sesiones anteriores. B. Hola, me llaman núcleo. B. Soy un organelo membranoso y me encuentro en el interior de las células eucariotas exclusivamente. B. Contengo la mayor parte del material genético de la célula, organizado en largas cadenas de ADN que forman a los cromosomas. B. Recuerden que los genes son segmentos de ADN. B. Yo opero como una torre de control, ya que mi misión primordial es preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, B. Como en la división celular o en la síntesis de proteínas, ya que el ADN contiene el código necesario para todas las operaciones de la célula. B. Nos queda bastante clara la importancia del núcleo en las células eucariotas y su papel en la herencia biológica y estamos seguros de que en casa acertaron a la primera pregunta. B. Esto me gusta cada vez más. Pasemos al siguiente tema. Sabemos que de los gatos nacen pequeños gatitos, que los padres de las pequeñas ardillas también son ardillas, que de los perros nacen perritos y así con cada una de las especies de los seres vivos. ¿Por qué es así? B. Efectivamente, los padres heredan a los hijos características de forma, de funcionamiento y de comportamiento y eso ocurre de generación en generación. Esto tiene que ver con nuestro siguiente tema. Ahora preguntaremos acerca del ADN. Volvamos al juego. Y la pregunta es, ¿qué es el ADN? Inciso A. Molécula de ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo de las células y conforma el principal constituyente del material genético de los seres vivos. Inciso B. Líquido gelatinoso que llena el interior de una célula, permitiendo el transporte de sustancias en la célula. Inciso C. Organelo que ayuda a la retención de productos de desechos. Este es el ADN. Se encuentra dentro del núcleo. ADN es la abreviatura para ácido desoxirribonucleico, una molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y contiene todas las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. El ADN no está disperso en nuestras células. Está cuidadosamente empaquetado en estructuras llamadas cromosomas. ¿Sabías que de no ser así, el ADN de una sola célula ocuparía más de 2 metros de longitud? El ADN está compuesto principalmente por 4 sustancias químicas. Adenina, timina, guanina y citosina. Para entender qué es el ADN, podemos imaginarnos dos cadenas que se unen formando una doble hélice, semejante a la escalera de caracol. Esta estructura fue descrita por primera vez en 1953 por James Watson y Francis Crick. La secuencia completa de estas sustancias químicas compone nuestro código genético, nuestro genoma. El ADN es quizás la molécula más importante de todos los seres vivos. En ella se encuentra la historia biológica de todo nuestro árbol genealógico, prácticamente de nuestros ancestros y de alguna manera cuenta la historia evolutiva de los seres vivos. ¿Sabías que existen empresas con la tecnología necesaria que con una muestra de tu ADN pueden rastrear de qué parte del mundo provienen tus ancestros? No, maestra. Pero qué interesante, llegar a conocer más allá de nuestro álbum familiar, de dónde eran los abuelos y hasta los tatarabuelos, e identificar en ellos características comunes que nos identifican como familia. Pasemos a la siguiente sección. ¿De qué tratará? La pregunta dice... ¿Cuál es la estructura nuclear que adquiere forma de X y que durante la división celular se ubica en la parte central de la célula? Inciso A, ADN. Inciso B, gen. Inciso C, cromosoma. Cierto, cromosoma. Aquí podemos ver el cromosoma. Veamos un repaso con una animación donde el propio cromosoma explica el papel que cumplen en la transmisión de caracteres concernientes a la herencia biológica. A los cromosomas solo nos pueden observar cuando ocurre la división celular, pues es cuando la cromatina, que está dispersa en el núcleo, se empaqueta en los formos. Generalmente, los cromosomas tenemos forma de X. En cada especie de ser vivo, la forma y número de cromosomas es diferente. El número cromosómico es único, como si fuera su huella digital. En la especie humana, somos 23 pares de cromosomas. 22 pares que estamos dentro de las células somáticas y un par de cromosomas sexuales, el número 23, que define el sexo y se llaman X y Y. Si es niña, los dos cromosomas son X y si es niño, es X y Y. Durante la fecundación, cada uno de los padres aporta el 50%. Es decir, mamá, en el gameto femenino, que es el óvulo, aporta 23 cromosomas. Y el papá, en el núcleo del espermatozoide, lleva también 23 cromosomas, que son el complemento para formar a un nuevo sexo. ¡Qué extraños son los cromosomas! Y vaya que el papel que desempeñan en la herencia biológica realmente es muy importante. ¿Se acuerdan de la historia del conde Drácula y de su protagonista, el conde Blatt? Cierto, se asoció con los genes, como estos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una característica de los genes? Inciso A. Fragmento de ARN que fabrican las proteínas. Inciso B. Segmento de ADN que almacena la información genética. Inciso C. Fracción de lípidos que almacenan grasas. ¿Lo tienen? Veamos este video para saber si acertaron. El gen es una fracción de ADN en donde se almacena la información genética. Estos se localizan al interior de los cromosomas. En ellos se encuentran los rasgos hereditarios. Por ejemplo, el color de ojos, de cabello y de piel. Para cada característica, cada uno de los progenitores hereda 50% de la información genética. A las características o rasgos que se heredan de padres a hijos mediante los genes, se les llama genotipo. Y a la expresión física se le conoce como fenotipo. El genotipo se refiere exclusivamente a los genes que se heredan. Todos los seres vivos compartimos características que nos permiten identificarlos como tales. Entre ellas, la capacidad de reproducirnos es la que nos permite transmitir nuestras características genéticas a nuestros descendientes. Lo que hace que tengamos un parecido entre padres e hijos y otras familias. Pasemos a la sección los genes informan. Con esta actividad, seguro quedará claro qué es el fenotipo y el genotipo. Tenemos el siguiente caso. Cuando nace un bebé, empezamos a ver sus características y preguntar a quién se parece. Enfoquémonos solo en un rasgo, en el color de ojos. El bebé los tiene de color café y dicen que se parece a la mamá y no al papá que tiene los ojos color azul. Anotemos el fenotipo del bebé, que es la expresión física de los genes. Fenotipo, ojos de color café. Como cada uno de los progenitores aporta el 50% de la información para cada característica, entonces la mamá aportó el gen con la característica de color café. Lo identificamos con la letra A mayúscula. Y el papá le heredó a su hijo el gen de color azul de los ojos. Y le designamos la letra A minúscula. Genotipo, A mayúscula, A minúscula. Aquí tenemos el genotipo del bebé. El gen que se expresó es el visible, el gen de la mamá. Y el gen del papá, no. Pero el bebé tiene en su información genética, en su ADN, esa información. ¿Y para qué nos sirve saber todo lo que trabajamos sobre los temas del núcleo, cromosoma, ADN y genes? Sencillo, maestro. Ya que gracias a que conocemos de estos temas, podemos saber más sobre la herencia biológica y descubrir cómo al paso del tiempo hemos heredado características de nuestros antepasados. Claro, tiene toda la razón. Pero para que quede aún más claro, invitamos a nuestras alumnas y alumnos a la actividad titulada Transmitiendo nuestras características. En la biología se llama carácter, en plural caracteres, a cada atributo del organismo que sea heredable. Simularemos el trabajo de Mendel, solo que en esta ocasión usaremos, en vez de chícharos, estos cubos. Recordemos que Mendel trabajó con chícharos de color verde y amarillo, además de texturas diferentes como la rugosa y la lisa. Tomaremos solo la característica de color de los chícharos y con estos bloques simularemos y los representaremos. Primero, comencemos imaginando que tenemos dos tipos de chícharos, los amarillos y los verdes. ¿Qué pasaría si cruzamos un chícharo amarillo con otro amarillo? El resultado sería chícharos amarillos. Y ocurrirá lo mismo si cruzamos chícharos verdes con chícharos verdes. Estas serían líneas puras, ya que no existe una combinación. Con estas dos variedades, Mendel comenzó a hacer experimentos. Lo primero que hizo fue cruzar estas dos variantes, los chícharos verdes con los chícharos amarillos. Y lo que observó es que los chícharos que resultaban de esta cruza eran todos amarillos, con lo que se dio cuenta de que existían caracteres que dominaban sobre otros. De esta manera, surgió el concepto de dominante. Lo siguiente que Mendel se planteó fue descubrir qué pasaría si esta primera generación que obtuvo la cruza entre ellos. El resultado fue nuevamente chícharos amarillos, pero en esta ocasión también había verdes. Lo que es interesante es recordar que en la primera generación el carácter verde había desaparecido, y sin embargo aparece en esta generación, aunque en una cantidad menor a los amarillos. Fue en ese momento donde apareció el concepto de recesivo, que era un carácter que había pasado oculto en una generación, pero de alguna manera está presente en la segunda generación. También se percató de que cada vez que hacía este experimento había tres veces más chícharos amarillos que verdes. En este caso tenemos un verde y tres amarillos. Esta proporción de 3 a 1 la encontró en todos los experimentos que repitió. Mendel se preguntó entonces, ¿qué es lo que pasaba con estos chícharos verdes que eran de la segunda generación? Recordemos que Mendel no sabía el concepto de genes ni el concepto de cromosomas. Además, fue hasta después de su muerte cuando estos términos fueron aplicados, pero él fue el primero en darse cuenta de que éstas habían sido entidades dentro de los chícharos que eran capaces de pasar ocultos y presentarse en posteriores generaciones. Ahora ya podemos explicar con base al conocimiento de los genes y cromosomas por qué resultan más amarillos y podemos vincular el fenotipo con el genotipo. Observemos estas dos imágenes. Estos pequeños ratones son casi iguales, solo su pelaje los distingue. Mencionaremos que el color gris es una característica dominante y la representaremos con la letra G mayúscula. Mientras que el color café es recesivo, utilizaremos la letra C minúscula. Ahora, aplicando lo aprendido, ¿qué pasaría si cruzamos a estos dos ratones? Que provienen de líneas puras. Recuerden que la mitad de la información que heredaron estos dos ratones, que son de líneas puras, provienen de sus padres, por lo que colocaremos esta característica fuera del cuadro. El pelo gris aquí y el café de este lado. Ahora procedemos a combinarlas para obtener la primera cruza de híbridos. Si combinamos puro gris con puro café, como es dominante el gris, tendremos ratones grises. Ahora, tomamos dos ratones, producto de la primera cruza. ¿Sí? Y vemos... Que todo su genotipo que registramos en la primera parte está combinado. Por ejemplo, si hacemos esta cruza, gris con gris nos va a dar gris. Gris con recesivo o con café nos da combinado. Recesivo con gris o café con gris igual nos da combinado. Y café con café nos da café. Ajá. Veamos ahora con la siguiente y vamos a observarlo. Maestro. Para que lo visualicemos. Aquí teníamos que todos eran combinados. ¿Sí? Nos damos cuenta de que en esta segunda generación ya se presentan ratones de color café. Y esto es gracias a la característica recesiva que estaba presente en el genotipo de la primera generación. Y también podemos comprobar que hay tres veces más ratones de color gris que café. Los invitamos a realizar este divertido juego con otra característica de algún otro organismo y así comprobar cómo el fenotipo y genotipo se presenta de la misma manera que le sucedió a Gregor Mendel. Después de la revisión que hemos hecho sobre la importancia de la función de los cromosomas del ADN y de los genes resguardados en el núcleo celular. Podemos concluir que son de suma importancia en el esclarecimiento del enigma de la herencia biológica que le ha llevado al humano cientos de años de cifrarlo. Y ahora sabemos que con base en la información de la molécula del ADN helicoidal se han desarrollado infinidad de seres vivos, dando como resultado la gran biodiversidad que actualmente conocemos. Ha llegado la hora de descubrir el nuevo concepto que agregarán a su abecedario biológico. Para ello recuerden los conceptos de este aprendizaje esperado que ya notaron en su abecedario biológico anteriormente. El núcleo, cromosoma, genes y ADN. Ahora, el concepto que proponemos está relacionado con estas palabras. ¿Imaginas cuál es? Claro, todas se relacionan con herencia biológica. Te invitamos a anexarlo, definirlo e ilustrarlo. Este es el reto. Es hora del reto. De esta sesión, les proponemos anotar en su cuaderno sus características fenotípicas y genotípicas que consideran heredaron de sus padres. Ilustren su fenotipo y compartan con su maestra o maestro y familia esta información. Maestro, para concluir, recuerda que tenemos que reunirnos con nuestros compañeros para terminar el informe del proyecto escolar. ¿Ustedes en casa ya lo están haciendo? De acuerdo, maestra. Tengo entendido que ya está avanzado, pero es necesario decirles a nuestras alumnas y alumnos que el informe debe reflejar lo sistemático que fue todo el proceso desde su planeación hasta su término. Así es. También consideramos la pregunta problematizadora, ya que de ahí se derivó el objetivo orientado a la construcción de un modelo de la célula. El tema y la justificación ya están. En cuanto al desarrollo y resultados, prácticamente también, pues nos permitió usarlo como material didáctico para localizar a los organelos y conocer su función e inclusive aspectos evolutivos. No se les olvide la conclusión y evaluación del proyecto, con sentido crítico para que pueda mejorar. También tenemos que llevar ideas para informar a la comunidad escolar. Ahora sí que es bastante grande y en condiciones particulares por la situación en la que estamos cuidándonos desde nuestros hogares. Es momento de concluir con esta sesión. Esperamos haya sido de su agrado. Es un placer trabajar con ustedes. Yo soy la maestra María de los Ángeles. Y yo, el maestro Ricardo Ortiz. Nos vemos muy pronto en otra sesión de Aprende en Casa 3. Hasta luego.